hola buenos días a un nuevo vídeo de un argentino por ahí esta vez nos encontramos en la zona de juan vejusto y egizón esquina del golf club mar de plata y por allá atrás está el club náutico y bueno se ven las grúas de la bárcena del puerto y por allá en la banquina y un poquito más cerquita es el centro comercial del puerto que está en 12 de octubre y martínez 2 bueno acá estamos en plaza grande abajo del hotel cota galana se está realizando un festejo por el día de la tradición fase de dos días y están haciendo una prueba de destreza de autos bueno yo también voy con la bici ojo bueno de acá arriba se ven las 12 colleras del puerto acá la primera que donde está el boliche cuba sería la collera norte y la que está escrito que es allá atrás es la collera sur y bueno ahí cierra todo lo que es el puerto aquella collera es la nomardina del boliche ahora vamos a ver si bajamos un poquito por ahí ahora vamos a ver si bajamos un poquito por ahí bueno acá está el hotel costa galana cinco estrellas de mar de plata acá se están preparando todo plaza grande fue un emprendimiento de pedro olegario luro cuarto hijo de pedro luro que fue uno de lo que vino a cimentar todo lo que había logrado mar de plata en su momento cuando recién comenzaba y en 1909 en sicilia de pedalta ramo le vende tres chacras y bueno con el paso de tiempo llegaron a tener 22 manzanas hasta poder construir también el golf club mar de plata no 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 acá empezó la prueba de ralí es una prueba y de vuelta tener que ir pasar por todo entre los conos y volver. A algunos autos les cuestan porque son grandes y no tienen dirección hidráulica, nada, son pura fuerza. Pero qué lindo que Marta Fiesta pueda promover estos eventos. ¿Verdad? ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!